Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto recovery en la moto G85. Para eso apagamos el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez y esperamos hasta que el dispositivo entre en la moto fastboot porque desde el moto fastboot podemos acceder al moto recovery. Entonces mantenemos presionados los dos botones, bajar el volumen y encendido y ya está. Ahora estamos en el modo fastboot, lo pone aquí en rojo. Para navegar aquí usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido y de estas opciones seleccionamos el recovery mode, modo de recuperación, confirmamos y así el dispositivo entra en el modo recovery. Si te sale este error, para saltarlo hay que mantener presionado el botón encendido y pulsar a la vez el botón subir el volumen, de esta manera. Y ya está. Y ya estamos en el modo recovery. Aquí navegamos de la misma manera con los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Desde el modo de recuperación puedes, por ejemplo, borrar todos los datos del dispositivo y formaterlo. Nuestros vamos a salir del modo recovery al seleccionar la primera opción reboot system now. Entonces hay que simplemente ahora confirmar con el botón encendido y el dispositivo se reinicia. Y como ves, así ya acabamos de salir del motor recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.